Buenas tardes Santiago, creo que la primera pregunta es tu análisis de un partido tan habilado, tan táctico para el equipo de Madrid y Negro, se expulsa un jugador tan temprano luego sale Jorge Rojas que sonado y a pesar de eso Táchira nunca perdió el carácter en realidad hacia el frente y lo más importante en orden del terreno de juego. Buenas tardes para todos, yo hoy quiero empezar con la afición del Deportivo Táchira de felicitarlos y agradecerles, primero por el reconocimiento hacia el esfuerzo el juego que hace el equipo en diferentes facetas del mismo por haber perdido un hombre tan importante como Samuel Sosa a los 8 minutos luego al minuto 12, 13 Jorge Rojas, un baluarte dentro del grupo y de ahí en adelante orden, táctica, estrategia, voluntad, capacidad de reaccionar ante las adversidades que se presentaban en ese momento, jugadores con disciplina que han entendido el mensaje y sería injusto con los muchachos destacar a dos o tres jugadores yo creo que hoy hay que destacar la labor de equipo, tanto los 11 que iniciaron como los que ingresaron al final del partido, Juan Carlos Mora, Jesús González y Jolmar Zambrano de verdad que se los acabamos de reconocer el cuerpo técnico a este grupo de jugadores que este tipo de, que estábamos dolidos por no haber ganado, porque no somos conformistas pero este punto lo valoramos mucho por las circunstancias en que se dio el partido por la exigencia física, por la calidad del rival y porque cuando no se puede ganar empatar y no seguir perdiendo es importante, eso nos va a dar madurez hoy el equipo mostró mucho carácter, me encantó el carácter que tuvimos la interpretación del partido y si vamos ya al trámite del mismo en la libreta de apuntes de nuestros profesores, asistentes, preparadores físicos contabilizamos 6, 7 oportunidades claras de gol de Deportivo Táchira y 3 opciones de ellos, 2 de los goles donde desafortunadamente los rebotes, pelotas que quedaron en el área bailando, ellos las aprovecharon bien y convirtieron y un remate de media distancia que sacó muy bien, sacó brillantemente José Contrera entonces en trámite, en opciones, yo creo que Deportivo Táchira no fue inferior a su rival y yo creo que este punto nos anima a ir a Valera en búsqueda de volver a pensar en una victoria Javier, adelante de la Supervisión Profe, esta vez, va a ser se me viene a la mente, todos los partidos son totalmente diferentes de aquí el inicio de la Copa de Centenares de instituciones, instituciones, situación de lesión, de par de cantar hoy fue algo muy parecido inclusive durante la semana, usted tenía un gol, que no parejó yo tenía en mente que era Córdoba, que era la mitad de la cancha precisamente para Luarte, para el trabajo que usted tiene en mente en el área de Tacha más allá de tanta vicisitud, el tema del sur lesionado, luego lo del diseño el contrario, el ambiente ¿te deja tranquilo, entre paréntesis, el trabajo que tú votaste y me dijeron? ¿Qué tal? Muy buenas tardes cuando no se gana, uno queda con ese sinsabor hoy le queríamos brindar a nuestra afición una victoria veníamos de dos triunfos en condición de visitantes y queríamos empezar el proyecto ganando acá en casa se nos va la victoria pero igual yo creo que en la gente quedó la sensación que el equipo va de menos a más que hay aspectos muy positivos que los rendimientos individuales en la medida que crecen el colectivo se va viendo mucho mejor y eso a uno como entrenador lo va llenando este es un torneo complicado hay muy buenos rivales y en cuanto a la producción a la actitud, a la disposición al entendimiento de las ideas yo creo que este grupo va por un buen camino y por eso debe haber satisfacción en ese sentido ya a nivel de resultado lógicamente el sinsabor por no haber conseguido la victoria y otro tema que me agrada es que los jugadores de vocación ofensiva Víctor Aquino Pedro Ramírez Edgar Greco John Mar Zambrano Jesús González se están poniendo el over all aparte de tener un talento especial en su sensibilidad para jugar al fútbol son jugadores que nos están ayudando a trabajar en función de equipo a que el equipo no pierda el equilibrio aquí han entendido que muchas veces hay que hacer ocupación de espacios y van madurando en la parte táctica hoy por ejemplo terminó Juan Mora un minuto dos minutos de lateral derecho después retrocedimos a Jesús González y dejamos a Roel Briseño prácticamente parado en la mitad del cancho porque no podía continuar el partido y terminamos con nueve jugadores es que no se nos puede olvidar que hoy el equipo terminó con nueve jugadores porque Roel ya físicamente no tuvo una dificultad entiendo que fue un calambre profe se encalambró y no podía correr entonces no lo podíamos dejar de lateral izquierdo porque lógicamente íbamos a perder esa zona y lo único que le dijimos no se salga que no estamos jugando una final así este parado ocupe un espacio y bueno entonces más que esa amargura que hay es la satisfacción de ver muchachos que lo están dejando todo en la cancha Continuamos con Jesús Quiero de Éxtasis 97.7FN Bueno, buenas noches Primeras cuatro jornadas ¿Cómo el juego profesional ya en la competición usted viviendo los dos taches como lo ha observado y se junta el quede de manera el tipo de deportivo tache Bueno, el torneo venezolano es muy parejo para ganar hay que hay que ordenar los equipos hay que trabajar tácticamente en lo físico igualmente hay equipos muy aguerridos y equipos que juegan muy bien al fútbol entonces he visto diferentes equipos con diferentes propuestas futbolísticas y hemos enfrentado rivales hoy yo creo que de los tres el rival con un estatus futbolístico mayor a Atlético Venezuela y a y a Zocopó pero Atlético Venezuela muestra que es un equipo que que es complicado ganarle y valoro mucho ese triunfo de de Caracas entonces en la medida que vamos conociendo los rivales en el torneo nos damos cuenta que aquí no se puede relajar nadie hoy en día ni de camiseta ni de historia se puede ganar y lo que me gusta del equipo es que que es un equipo muy serio con mucha responsabilidad y que sabe reaccionar ante adversidades parciales que se presentan en 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 los juegos que quisiéramos mejorar el el tema de 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 los goles que hemos recibido y ahí en adelante aprovechar de una mejor manera la última acción en el último pase tener un poco más de de frialdad para que la eficacia en en la resolución de la última jugada de ataque sea mayormente positiva porque estamos creando muchas oportunidades de gol hoy 6-7 el partido anterior creamos una cantidad en 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 caracas igualmente en en socopó el equipo llega y lógicamente yo creo que debemos eh aprovechar todo ese tipo de situaciones hoy tuvimos la de juver solo debajo del arco la la de pero ramírez la de gargreco tuvimos eh oportunidades muy muy claras para para anotar pero pero nos preocuparíamos si el equipo no generara y no tuviera esas oportunidades de gol ahora lo que tenemos que afinar lógicamente es el tema de de la finalización Reinaldo Mora de tercer grama 94.9 Fede profesor muy buenas tardes voy a estar de nuevo para todos los presentes es el primer partido del programa que va a jugar con 3 en el fondo ya lo había hecho previamente con 4 en el fondo en cuanto a la transición de defensa ataque como ha visto más como al equipo con 4 en el fondo con 2 carreros sacrificados haciendo presión a los matas que son más que todo los casos de San Juan eso es la pregunta para el greco obviamente para el tema de las lesiones para el tema de la expulsión que sería lo mismo ¿no? Buenas tardes estamos entrenando los diferentes sistemas de juego hemos entrenado con 4 hombres con 3 con diferentes jugadores el tema de las lesiones ha hecho que tomemos decisiones fundamentales los dos últimos días de cada semana después de observar toda la semana de entrenamiento ya nos definimos por un inicio de partido con jugadores que le den seguridad al equipo en el fondo un equipo compacto un equipo que limite al contrario a que nos lleguen mucho hoy por ejemplo el rival no nos llegó tanto pero nos llegó poco y nos convirtió dos goles en dos pelotas de rebote entonces yo creo que todo va a llegar a su debido momento cuando creamos conveniente jugar con 4 lo haremos como hoy porque tenía nombre muy rápido de mitad de campo hacia arriba y jugar con un 3 era alargar mucho el equipo por eso tomamos la decisión de jugar un 4 y ese 4 creo que respondió desafortunadamente vino la lesión de Jorge y la expulsión de Samuel y eso también te va cambiando todo el pensamiento que uno tiene como entrenador para realizar la estrategia dentro de un partido pero lo importante es que ante esas dificultades estamos tomando decisiones rápidamente y los jugadores contribuyen al final ellos son los que ejecutan nosotros damos una orientación y ellos con inteligencia han sabido resolver los inconvenientes que un título de expresión de Rafael